La Empresa Pública Municipal de Turismo y Promoción Cívica organizó diversos eventos para conmemorar los 197 años de independencia de la ciudad de Guayaquil. Como ya es tradición por las principales calles de la ciudad, se pudo apreciar el desfile cívico-estudiantil denominado Guayaquil Independiente es mi destino, que reunió a 4.000 participantes de colegios fiscales y particulares, además de bandas acantonadas y grupos de baile. Hermosísimo, o sea, todo, todo a mí me impactó porque yo no soy de aquí, yo soy de Loja, estoy de visita por las fiestas y estoy aquí. Algo hermoso, inolvidable, unas lindas fiestas, se las felicita. Seis carrozas representaron temas como los personajes del Guayaquil de ayer, Guayaquil sede mundial de las orquídeas y Guayaquil es mi destino, la perla del turismo. Por su parte, el estero salado se vistió de color con la quinta edición del desfile náutico, que en esta ocasión contó con seis barcazas que mostraban la riqueza de nuestra fauna, así como también el arte y la cultura que pueden encontrarse en nuestra ciudad. Lo hemos disfrutado. Es una buena mano de obra a nuestros artesanos, ya sé que hay que darle un valor agregado, es muy bueno. Este es muy bonito, cada año se ven bonitas cosas, a mí me encanta ver esto. Otro de los eventos con gran acogida fue el tributo de la juventud realizado en el estadio Alberto Spencer, donde 4.800 alumnos de diferentes unidades educativas le rindieron un homenaje a la ciudad. Es un acto tradicional del municipio de la ciudad que tiene el gran objetivo de hacer, de sembrar el civismo, de que la juventud, de que los niños sepan honrar a su ciudad. Se realizaron pizarras humanas, además de que academias de danza junto a Juan y Juanita Pueblo bailaron diversas canciones tradicionales. También se contó con la presencia de 240 integrantes de las bandas de la Policía Metropolitana, la Policía Nacional, el Ejército, la Armada, la Comisión de Tránsito y la Banda de la Fuerza Aérea. Y así, con gran orgullo, los guayaquileños celebraron a la Perla del Pacífico en sus fiestas de independencia. Guayaquil es mi destino.